Eeeh Eeeh Pastelaria Bienvenidos a un nuevo episodio del Tabaleria Club de Fútbol Y vamos a continuar Estamos en enero en el mercado de traspasos de invierno Y con la copa El mes de la copa, es el mes de la copa este mes de enero Y ya hemos pasado Los dieciséis agos Hemos pasado los octavos Y hemos pasado los cuartos contra el Barcelona Hemos eliminado al Barça Hemos hecho el tabalerajo ¿no? Como decíais en comentarios, si Pero todavía no hemos acabado, nos ha tocado El Atlético de Madrid en semifinales Y después de cargarnos al Barça, venimos con la moral alta Evidentemente Pero, uff, hacer dos épicas seguidas Puede ser una locura Y es lo que vamos a intentar, vamos a intentar hacer locuras Vamos a intentar Meternos en la final de la Copa del Rey ¿vale? Estamos a tres partidos de Europa Si ganamos Bueno, si eliminamos al Atlético de Madrid en semifinales Y ganamos la final de Copa Estaremos en Europa la próxima temporada Y eso Puede ser muy top ¿Vale? Puede ser muy top Tenemos la vuelta afuera La ida No, tenemos la vuelta en casa Perdón, la ida afuera Y en la final seguramente nos encontremos al Madrid Pero hay que soñar Hay que soñar con eliminar al primero del Atlético Y con que nos toque la final en casa ¿vale? Eso es más importante incluso Que... Que sea el Madrid o el Villarreal el rival Si nos toca afuera Incluso con el Villarreal perderíamos Así que necesitamos que toque en casa Y necesitamos primero eliminar al Atlético de Madrid ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que hacer El calendario aquí de locura El calendario aquí de... De mentira De que no se entiende este calendario No sé, ya veremos ahora lo que hacemos con él Pero... Para este partido Tienen que jugar los titulares Evidentemente Es el partido más importante De lo que va de temporada Tenemos fuera A... Eh... Miguel Escrif lesionado También Juan Castro El portero suplente está lesionado Y el resto es el equipo titular Que ya conocemos Vamos... Al partido No, no voy a jugarlo Voy a simularlo Ya se estaba viniendo arriba esto Vamos allá Atlético de Madrid y Sevilla Atlético Luchando Por una plaza en la final de Copa del Rey Vamos allá tío Vamos allá Gameiro se lesiona Bien, perfecto Vale No me interesa mucho Pero está ahí Godín fuera, Godín fuera El Atlético... El Atlético con 10 tío Vamos a ver El Atlético va a estar con 10 muchísimo tiempo No puede ser que... Que marque Vitolo No puede ser que marque Vitolo Tenemos que marcar un gol eh Tenemos que marcar un gol El Atlético va a estar... Mucho partido Sin uno menos Marque González Marque Raúl González El 1 a 1 El 1 a 1 no es malo eh No es malo el 1 a 1 No es malo el 1 a 1 Ahí está No es malo No es malo empatar a 1 contra el Atlético de Madrid No es malo Bueno, quizá teniendo en cuenta que estaba con 10 Sí Pero no vamos a tenerlo en cuenta porque... En este juego como si... Como si no tuviese 10 Vale Vale La Liga ya estáis viendo que está... Difícil Está difícil De hecho, seguramente tengamos que luchar por el ascenso en el playoff Pero bueno, es lo que hay Es lo que se ha dado en el calendario Iván García y Zapata que han jugado antes Y están... Están tocaditos eh Uff Están... Están tocaditos pero... Tienen que jugar ahora así que... Si es que es lo que hay Es que nos han puesto aquí un calendario Que... Que ya me dirás Que ya me dirás el calendario Juegamos contra el Lorca Que tampoco es una equipa que hay de la hostia Y tenemos que ir con estos suplentes Con dos de ellos que están muertos Porque están muertos Y... Y a ver que tal tío Marca Manuel Cano Ahí está Y marca a Diana Pei de penalti Pues ahí está tío 2 a 0 que vamos a ganar al Lorca Vale, pues ganamos al Lorca tío Me parece correcto Me parece perfecto Vaya a Diana Pei que mete otro penalti Oye pues ahí está tío Los penaltis hay que meterlos Y él los está metiendo Ha metido dos A trick de penalti Oye pues molaría ¿no? Molaría a trick de penalti Pero no, no parece que vaya a llegar Ha marcado Roldan El 4-0 Y... Acabamos de golear a... A... Al Lorca tío Ni tan mal Oye ni tan mal tío Hemos goleado al Lorca Teniendo el equipo en la mierda Como lo tenemos Fin de la sección de Alberto Pacheco Y... Avanzamos... Al siguiente día Porque no voy a... No voy a avanzar las 10 horas desde ahí ¿No han llegado ofertas? Es muy raro ¿eh? Ni en esta serie ni en la otra han llegado ofertas por los jugadores tío Mira que son... La hostia Es que los jugadores son la hostia No entiendo por qué no ha llegado ninguna oferta la verdad Pero bueno... Tampoco iba a venderlos ¿no? Simplemente era para ver que ofertas llegaban y eso Pero... Si no llegan pues... Pues no podemos ver que ofertas llegan Evidentemente Vemos allá la clasificación Está el Valladolid a 2 puntos El Sporting a 3 Y el Granada a 8 El Granada está haciendo una temporada que lleva a la hostia Jugamos contra el Tenerife Y volvemos a jugar con suplentes El equipo titular tiene que estar listo Tiene que estar... Descansado Para que va a ser el partido de la temporada Porque vamos a jugar en casa contra el Atlético de Madrid Y teniendo una mínima ventaja, minimísima ventaja Del partido de ida El 0-0 nos vale ¿eh? El 0-0 nos vale en ese partido de vuelta contra el Atlético de Madrid Y evidentemente también nos vale ganar Adrián Apeyfalle a un penalti Decía antes que los penaltis hay que meterlos Pues... Pues toma Toma ahí Roldán marca Bien Bien, bien, bien Roldán vuelve a marcar Pues estamos ganando al Tenerife No esperaba ganar este partido ¿eh? No esperaba ganar este partido porque era fuera Porque Tenerife no está mal en la clasificación Y porque el equipo venía bastante cansado del anterior partido Porque han sido dos partidos prácticamente seguidos Pero... Hemos ganado 0-2 al Tenerife Hemos sumado 3 puntos más Y parece que estamos remontando al Liga Oye, pues eso también lo necesitamos Porque después de este partido contra el Atlético Ya de Copa nos quedaría la final Que es a final de temporada ¿no? Ya... Todo lo que tenemos ahora es Liga Y... Y hay que sumar bien en Liga Que no tenemos... No tenemos asegurado ni mucho menos el ascenso Vamos a tener que lucharlo hasta el final seguramente Vale... Pues llegó el momento Llegó el momento ¿vale? Llegó el momento más importante de la temporada El momento más importante de este episodio Partido contra el Atlético de Madrid Tengo miedo Vale... Tengo miedo Tengo miedo Es un partido difícil ¿eh? Es un partido muy difícil El Atlético que viene sin Odín Por ejemplo Por ejemplo no... Viene sin Odín Lo han expulsado antes y no juega Viene sin Odín el Atlético pero viene con... Con el resto Viene con el resto seguro Va a venir con todo Son unas semifinales de Copa del Rey Por mucho que yo sea un equipo de segunda No me va a tomar a castondeo ni mucho menos Eh... Tienen que ganar El Atlético tiene que ganar el partido Si quiere llegar a... A... A final Yo no necesito ganar Para pasar Pero el Atlético sí tío El Atlético tiene que ir con todo El Atlético tiene que ir a ganar Y a nosotros como decía antes Nos vale el empate Nos vale ganar Por un gol Por dos Bueno... Nos vale ganar Y nos vale empatar a cero Y ya está Porque realmente el empate a uno Pues habría prórroga Penalti seguramente ganaría yo Pero mejor no recurrir a eso Mejor marcar un gol E intentar asegurar Si no encajamos Si no encajamos Ganamos Evidentemente El Atlético tiene que marcar un gol como mínimo Si el Atlético no marca ese gol Estamos en la final de Copa Si el Atlético no marca ese gol Estamos en la final de Copa ¡Marca Pacheco! ¡Marca Pacheco nuestro lateral! Estamos ahora mismo en la final de Copa, eh Estamos ahora mismo en la final de Copa Se lesiona a Savic Estamos en la final de Copa ¡Eliminamos al Atlético de Madrid! ¡Si! ¡Si joder! ¡Si! Me pone eso de la batería Quita la batería ya hombre Miradlo ahí el resultado 1-0 Historia contra el Atlético de Madrid Nos hemos cargado el Barça Nos hemos cargado el Atlético de Madrid Y nos queda lo más gordo Nos queda el más gordo Nos queda el Madrid El Real Madrid En la final Aún no está en la final Se tiene que enfrentar a Villarreal Igual pasa el Villarreal Si pasa el Villarreal mejor Si pasa el Villarreal mejor Pero ya lo que hemos conseguido es Extraordinario Nos hemos metido en la final de Copa Final de Copa Que no veremos en este episodio ni de coña Pero seguramente la veamos más adelante Quiero mirar un momento Cuando se juega la Copa Aquí no, mejor lo voy a ver Aquí en partido Vamos a ver cuando se juega Bueno, la gana del Madrid La ida 2-0 El día 28 Conoceremos a nuestro rival de la final Vale A finales de febrero Seguramente si lo veamos en este episodio Vicente Pérez y Carlos González Sancionados para este partido Me da igual, tío Me da igual que se pierda este partido Contra Córdoba Porque estamos en la final de Copa Estamos en la final de Copa Joder Estamos en la final de Copa, tío Con esta golería Club de fútbol, tío Increíble, eh Increíble, tío Muy bien, tío Muy bien, tío Perfecto, perfecto Es que no se puede pedir mucho más La verdad No se puede pedir mucho más, tío Perfecto Marca Jaime García Bueno, bueno, bueno Que marcan ya hasta los delanteros Que marcan ya hasta los delanteros Pero que es esto, tío Que locura Se ha lesionado Coreas Marca Rosas Vale, 2-0 Se lesiona otro central, tío No, no me gusta eso, eh No me gusta nada Ha marcado también Pacheco Ramos para el Córdoba 3-1 Pero ganamos el partido Y oye, estamos sumando ahora Buenos puntos también en Liga, eh Buenos puntos que ya nos colocan segundo, eh Ya nos colocan segundos El Granada El Granada parece que no va a perder un partido En toda la temporada Sigue a 8 Sigue a 8 Hemos ganado nosotros ahora 3 partidos seguidos, creo En Liga Y Granada sigue a 8 Joder Va a estar muy complicado alcanzar el Granada Pero bueno, mientras aseguremos la segunda posición Y el ascenso directo A mí A mí me parece correcto Corea Corea es dos meses fuera Toma ya Toma ya Dos meses fuera Corea Dos meses fuera Corea Que ya estaba sustituyendo Corea es a Miguel Escri Esports, esports, esports Estás, estás, estás liándola, eh Estás liándola, esports Estamos ya ahora mismo jugando con el cuarto central de titular Eso no es bueno Eso no es nada bueno Esports, me estás jodiendo Deja de joderme ya Problemas para Corea es el Sevilla Atlético, sí, sí Lo hemos visto ya que tiene problemas ¿Dos meses era? Creo que sí Dos meses es volver igual para la final de Copa Aunque bueno, para la final de Copa supongo que se habrá recuperado ya Miguel Escri Y será titular en principio Vamos contra el Almería, ¿vale? Siguiente partido De nuevo jugamos fuera Y con Dani Manresa Como central titular En este partido Almería, Sevilla Atlético, vamos allá Vamos a por otra victoria más Estamos jugando bien Estamos ganando muchos puntos ahora en liga Tenemos que seguir con esta rasta Marca Julian Dark Nuestro capitán marca el 1-0 O el 0-1 Vale, vale Pues Carlos, eh, Raúl, Raúl, Raúl Raúl, es Raúl tío Pero debería haber ahí en el nombre, tío R. González O C. González Tío, o algo así, tío Sería más cómodo, eh, la verdad Para no equivocarme Pero bueno, no es así Ganamos 0-2 al Almería Y hay 3 puntos más, tío 3 puntos más y seguimos de 3 en 3, tío Perfecto Perfecto Y el Granada Que sigue a 8, tío Pero qué pesados Pero no van a perder nunca No van a empatar nunca No van a perder nunca ¿Qué le pasa al Granada? 0-1 al Sporting Pero que le ha ganado el Sporting Que es cuarto 0-1 es fuera, tío ¿Qué le pasa a Granada, tío? ¿Va a ganar todos los partidos o qué? Es increíble, tío Es increíble, eh Completamente increíble lo de Granada, eh Vaya tela, chaval Bueno Vamos a hacer el entrenamiento Y vamos a quitarle a Manuel Cano Porque viene ya... Tiene ya 80 de media También vemos aquí a Roldan con... Que está entrenando ya Aquí los centrocampistas Iván Guijo, creo que es el reserva Vamos a intentar subir antes A los que no son reservas Pero vaya, creo que están ya todos Los que no están subidos Están todos ya entrenando Vale, pues Pues nada Vamos a entrenar a Sebastián Pereira Tercer delantero Pues por entrenar a algún reserva La verdad, no es... Por nada especial De hecho, debería haber entrenado al central Porque como estamos teniendo tantos problemas Sí, debería entrenar al central El próximo que voy a poner a entrenar Va a ser... Va a ser a... Ángel Prieto, creo que es Vale, pues... Seguimos aquí con la maravilla de... Esports Sofeta de Perú No, es muy pronto Es muy pronto Y Perú no es una selección... Top Tampoco creo que vaya a llegar a una selección top Igual sí, eh Por lo que estamos haciendo la Copa, tío Igual... No sé, me gano el prestigio internacional Y... Y me voy en una selección mejor No lo sé, la verdad No vamos al día con... La difusión de la marca Puede que no hay billetes Con al menos un 85% de asistencia En al menos el 50% de los partidos jugados en casa de esta temporada Vamos a ver, yo no puedo hacer más, tío Yo... Yo no puedo hacer más, tío Estamos luchando la liga con el Sevilla Atlético ¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer yo para que la gente venga? Es que no puedo hacer nada ¿Qué quieres que haga para que la gente venga? Yo no puedo hacer más, tío Si estamos luchando la liga con el Sevilla Atlético Yo no puedo hacer más, tío Si la gente no viene, pues... Pues no es culpa mía Marca Carlos González, minuto uno El Barça B Duelo de filiales En segunda De donde no pueden subir, la verdad En segunda, de donde no pueden subir realmente los filiales en la vida real Aquí en el juego sí Evidentemente Y nosotros vamos a subir con el Sevilla Atlético en primera Marca Arnaiz el empate De hecho, en el modo carrera de Madrid El Barça B está en primera Marca Carlos González El 1-2 De nuevo marca Carlos González El doblete Y 1-2 Victoria Importante, victoria importante Tres puntos más Y a seguir detrás del Granada Que por fin se deja puntos, tío No ha perdido Pero ha empatado Está a 6, tío Bien Bien, tío, ya es un avance El Valladolid que sigue pegado Y sí, y el Sporting a 3 Seguimos prácticamente la misma situación, tío Están todos muy pegados Pero bueno, Granada ya se ha dejado dos puntillos, tío Ahí... Podemos recortarle algo Subes el Tiño Rodríguez A 78 Continuamos con... Pues no sé con qué No lo sé, porque no he visto el calendario Vale, tenemos el Reus Y tenemos ya rival Teníamos el rival el 28 No, no estamos a 28 Vale, vamos a seguir avanzando Y ahora nos harán creo el premio del torneo Y ya veremos el rival, ¿verdad? Ahí está, el premio del torneo Y ahora en cuanto para el partido contra el Reus Vamos a ver Si es el Madrid el rival en la final de Copa Que tiene toda la pinta Y lo más importante Si nos toca en casa o fuera Manager del mes Ostia, pues... Estamos bien, ¿sabes? No, no, a ver, estamos bien, tío Hemos hecho un mes de la... Ostia, de hecho... Hemos ganado todos los partidos el mes Puede ser Puede ser que hayamos ganado todos los partidos el mes Hemos ganado 0-2 al Tenerife 3-1 al Córdoba 0-2 al Almería Y 1-2 al Barça Hemos ganado los 4 partidos el mes Oye, pues... Merecido el manager del mes Y ahora... Volvemos al calendario Y vamos a ver lo más importante Es el Madrid, ¿verdad? Sí Evidentemente es el Madrid Y lo más importante de todo Si es fuera No vamos a ganar la Copa Pero si es en casa Tenemos alguna posibilidad No estoy diciendo que vayamos a ganarla Pero tenemos alguna posibilidad más Si es fuera, no Real Madrid Final de la Copa del Rey Real Madrid Te valería club del fútbol Madre mía, va a ser esto una locura Y jugamos en casa Jugamos en casa Jugamos en casa Jugamos en casa Bien Bien, 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 bien Bien Vale Vale, 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 vale Es bueno esto, eh Es bueno esto Si hubiese sido fuera No tendríamos ninguna posibilidad Pero jugándola en casa Hay posibilidades ¿Vale? Hay posibilidades De ganar la Copa del Rey Y de jugar Europa League La próxima temporada Además de la Supercopa de España Es verdad Que me lo recordabais en comentarios Claro, si gano la Copa del Rey También juego Supercopa de España La próxima temporada Es decir Estaríamos luchando por Supercopa de España Liga Copa Y Europa League Cuatro títulos Oye, no es ninguna tontería Ha marcado Raúl González También Carlos González No sé quién ha marcado el primero La verdad No lo puedo saber Porque no he estado atento Julian Dark ha marcado también Marca ahora Raúl González Otro gol Y 4-0 Menuda goleada Le acabamos de meter al Rebus Jaime García marca otro gol Pero bueno, Jaime García Tío, parece que está empezando a funcionar El delantero centro Eso es bueno Eso es muy bueno Quedamos a tres el Granada Que no ha jugado Bien, pero por lo menos Estamos ahí presionando, ¿vale? Estamos molestando al Granada Y que sepa que estamos ahí Que en cuanto fallen Los pasamos Roldán en 80 de media Bien El próximo entrenamiento Pondré ya Al central Al central reserva Porque puede llegar a ser importante En este tramo final de la temporada Con tantas lesiones atrás Juan Castro se recupera Portero suplente Vale Y dentro de poco tenemos Parón, ¿eh? Cuidado porque dentro de poco tenemos Parón Oferta de Venezuela Tenemos algún venezolano Tenemos algún venezolano en el equipo Voy a dejar Voy a dejarla por aquí, ¿vale? ¿Tenemos algún venezolano? No tengo ni idea, ¿eh? Uf, ahora mismo no No lo sé, tío Creo que en el S de Spectre sí Pero aquí no estoy seguro De tener venezolano Sí, tenemos aquí a un venezolano Carlos González Carlos González es de Venezuela Pues vamos a dejar ahí La oferta de Venezuela, ¿vale? La vamos a dejar ahí abierta Sí, la vamos a dejar ahí abierta Sí, la vamos a dejar ahí abierta Sí, la vamos a dejar ahí abierta Tenemos hasta mayo, creo, he visto para contestar Vamos a dejarla ahí abierta, ¿vale? Y después del Parón, si eso Podemos llegar a aceptarla Si no nos llega Nada mejor Miguel Skrig se recupera Juan Castro dice que está listo para jugar Puedes estar listo para jugar Pero igualmente no eres titular Miguel Skrig no va a jugar Está... Recién recuperado No hay que forzar, la verdad No hay que forzar De hecho ahora tenemos Eh... Todo lo que nos queda prácticamente Es con un partido por semana Menos ahora Menos ese partido del Rayo Y este último del Granada Así que... Vamos bien ¡Hostias! Última jornada En casa contra el Granada Ese partido si lo ganamos Vamos a recortarle ahí Tres puntos importantes, eh Ese partido hay que ganarlo El Granada que sigue a seis Porque ha ganado su partido Y nos enfrentamos al Lugo Nos enfrentamos al Lugo Otra vez en casa Y oye, pues con la intención De volver a golear, ¿no? Hemos goleado antes al Reus Vamos a golear ahora al Lugo, ¿no? ¿Por qué no? Marca Raúl González Y no veo la goleada, tío ¿Dónde está el segundo, tío? Vamos a golear al Lugo, ¿no? Vamos a pasarlo bien aquí Varios goles, tío Hay que ver... Espectáculo Espectáculo va a ser como marca el Lugo, eh El grito que me voy a pegar va a ser gordo ¿En serio? ¡En serio, tío! Es que lo estaba viendo venir, tío Es que... ¿Lo he dicho o no lo he dicho, tío? ¿Lo he dicho o no lo he dicho, tío? ¿Lo he dicho o no lo he dicho, tío? Este partido va para golear al Lugo Para golear al Lugo ¿Cómo nos empata Campillo en el 87? Campillo en el 87 ¿Pero quién es Campillo, tío? Nadie conoce a Campillo, de verdad ¿Quién es Campillo? El número 10 del Lugo De verdad, tío De verdad Si es que se ha visto Si es que se ha visto de lejos En cuanto he visto que no marcábamos el segundo Lo he dicho, tío El grito que me voy a pegar cuando empate el Lugo Toma ahí, gol En 87 Toma ahí, perfecto Y el Granada que había empatado, tío El Granada que había empatado ahora mismo Debería tener ellos 67 puntos Y el Granada estará a 4 Y el Granada estará a 4 Vaya tela Vaya tela, tío Si es que lo he dicho Si es que lo he dicho Si es que se ha visto Se ha visto, Sport Que os temo ya caladísimos, tío Están caladísimos ya, tío Los tengo caladísimos ya, tío Se los voy a venir Se los voy a venir de lejos Se los voy a venir, tío Vaya tela, eh Vaya tela, tío Este empate así Para terminar No No Vamos a ver un partido más, eh Vamos a ver un partido más Porque ese empate No, no, tío No, tío Es que Vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela con ese empate, chaval Jugamos ahora contra Huesca Espérate, porque el partido de Huesca Creo que es fuera Espérate que todavía perdemos Y ya rematamos, eh Jugamos fuera Vamos a jugarlo, eh Vamos a jugarlo Tenemos ahí la convocatoria La veremos ya en el siguiente episodio No, no vamos a verla ahora Y partido contra Huesca El Granada que ha ganado Evidentemente Evidentemente El Granada para que se va a dejar puntos Y vamos allá Huesca Sevilla Atlético Nos va a joder también el Huesca Espero que no, eh No, no, no mola lo que ha hecho el Lugo antes, eh No mola, tío En el 87 Un partido que tendríamos que haber goleado Es que el partido era para golear Y nos ha marcado en el 87 Campillo Y nos ha sacado un empate El Lugo Bueno, ha marcado Pacheco Marca Rosas el segundo Julian Dark Ha fallado un penalti Dani Manresa se ha lesionado Otro centrax que cae Y 0-2 0-2 0-3 Marca Carlos González Y bueno, por lo menos nos vamos a despedir Con una buena victoria Un 0-3 al Huesca Que nos deja a 6 puntos del Granada A falta de 10 partidos Quedan 10 partidos y la final de Copa ¿Va a ser el próximo episodio del final de temporada? Pues no lo descartéis La verdad No sé si lo será Pero... Yo no lo descartaría No descartaría esa posibilidad, la verdad Podría ser, podría ser Es que realmente 11 partidos ¿Qué vamos a hacer? ¿Cinco partidos y 16? Pues no tiene sentido Yo creo que el siguiente episodio Va a ser el último Va a ser el final de temporada Quedan, como digo 10 partidos de Liga Y la final de Copa Y os tengo que decir Que aquí en esta serie No puedo usar ya La oferta del Manager ¿Vale? La oferta del Manager esta que viene del catálogo Entonces... No sé, dejadme en comentarios Si queréis que coja Venezuela Si queréis que apure con Venezuela al máximo Decidme ¿Cuándo queréis que acepte la oferta? Si a finales de abril Acepto ya la oferta Si a principios de mayo Acepto ya la oferta Para que no se rechace sola No sé, decidme ¿Vale? Decidme en comentarios que hacemos toda la selección Y... Nada más Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos... En la próxima cracks Adiós 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 Adiós